Paraguas como siempre, pero se lo va a dar a la Marta porque la Marta es la que... Siempre estamos aquí en el tema de tu casita, Marta. Sí, ya pues estamos aquí, ¿verdad? Viendo el avance que se ha llevado. ¡Qué manitas! El patulúl es bueno. Más conocido como patulúl. ¿Cuántos vlogs ha pegado vos en el día? No teniendo cómo hacer el tiro. Yo pensé que estabas lejos, por eso te llamaba. Ah, va, entró unos dos minutos ya. Sí, bueno. Depende cómo está la... Sí. Y el dedo es la separación del bloque. Lo de un dedo. Cabal, lo de un cabal. Y cabal, ¿tienes tanteos también? Sí. Otras te están pidiendo más cemento. Sí, también. Treinta bolsas, dices. Ajá. ¿Cuánto está? Para empezar. Esta es una de treinta y siete. ¿De veintisiete? Sí, porque ya se va a terminar este lo demás material que tienen ahí. Póngate, pero la otra vez yo vi que vos le pusiste un hilo también aquí abajo. Esa es para sacar líneas de abajo. ¿Pero cuándo lo ponen? Esa es sólo cuando se está en la tonera de humedad para arriba. Ajá. ¿Para que vaya todo? Todo parejo para arriba. ¿Cuánto es el punto de treinta y siete? Treinta y siete. ¿Qué pasa en la luna de tu trabajo? ¿Qué pasa en la luna de tu trabajo? Hacé lo que quieras, ahorita es un micro. ¿Qué le regreso? Ah, buenos días, Glendi. ¿Qué pasa? ¿Chamorra? ¿Y eso qué? ¿Para que salga de tu depente? No, gracias. Un juguito y un agua, ¿eh? ¿No es un rocosa? Agradecida ahí que viene. Un juguito para quitar el calor. ¿Y la pepsi que no tiene que faltar? La pepsi que se le echa a la coca. A toda la coca. A toda la coca. Pero a la coca. Ajá, esa es techo. ¿Eso es clave? ¿Con los malos que sólo es para tu luz? Sí. ¿Qué está viendo yo? ¿Y el hueso? ¿Por qué sólo es, mamá? ¿Por qué voy a invitar a todos? El paquete especial. Eso sí, mamá. Siente disculpe. Míriese que los demás nos extrajo. Ahí se te va a calentar. No, no se caliente. Bien. ¿Qué es mejor que salga de esa luna de solita? Tómese la luna de esa ahorita. Venite para acá, para la sombra. ¿Por qué? No hombre, es que tengo que trabajar. Venga para tu luna, tenga pena. A mí el trabajo me gusta. A la patrona ya le mandó ya. A la patrona de la patrona. Ajá. Que descanse un poco porque ya trabajó. Ya, buena vitamina ahí para que. Primero la vitamina va a tener. Ah, sí. Ay, que es la patrona. No. La Marta, la patrona. No. Solo que le estoy haciendo que descanse porque ya trabajó bastante. No, no he trabajado nada todavía. Sí, porque aprovechando va que iba a venir para acá, aproveché y traerle algo yo a él. Ajá. Gracias ahí. Como ahí hay una bonita amistad. Ah, sí. Sí. Está bien. Como vos sos el que estás aquí, el tapial va. El tapial va a ellos, le están echando la mano. Y no estás cobrando, digo yo, como cobra otro albañil, va. Ah, no. Bien. Cobran caros. O sea que sí estás cobrando caros. No, 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 es trabajo, trabajo. Eso sí es cierto. Trabajo. Va, no cobrar. Yo pensé que no cobraba. Bien, se quedó bien cobrado. Bien, dice la iglesia. Yo pensé que no cobraba caro, bien cobrado. No sé, caro, caro, no sé, porque además la cosa es que estamos pagando. Y él es su trabajo de él que hace. Y entonces, como yo lo conozco a él, ya que aprovecharon, ustedes vinieron para acá, le dije yo voy a balear huevo a él. Entonces, le traje lo que es un juguito y galletas como amistad. Como tienen una bonita amistad, dicen pues, ese es bueno. Mi respeto, uno se lo gana donde sea. Está fuerte vos, para tener ni gorra ni sombrero, usas vos. Está fuerte el sol. ¿Y así trabaja en la calle? ¿Ah? ¿Y así trabaja en la calle? Ah. ¿Por qué le va a florecer el pelo aquí como? No, yo lo que quiero es que se le ponga a cancha el pelo. Sos tocho, pues. Pero ya pintan en la nueva, así que es. Como el de Titi. Huele. Puro fosforito, queremos hacer fosforito. Está bueno para tu olor que le trajeron tu chamorritas. Gracias, ahí. Lo malo que al mono, nada. No le trajeron nada. No le trajeron nada. El mono es el que se pone más el olor. ¿El mono tiene la culpa? ¿Para qué dejo de ir a la malena? Oye, el lente se pone celoso. ¿Quién se pone celoso? El patulón, el patulón digo yo, el mono. Siempre yo me confundo con el mono. Siempre yo. Tiene bueno. Me tiene muy bien, la mente se me paró. Ahí mono tiene la culpa. ¿El qué? Dejo de ir a la malena. Si no, yo hubiera que ver con su cimita. Ah, sí, pero se ve. ¿Por qué fue mono? No, no sé si por qué se jaja. ¿Te permiten en casaco? Sí, sí. Está bueno. Pues ahí. Pues ahí, gracias por el juguito, por la chamorra. Porque si vas a platicar ahí, me voy a retirar. No, tengo que trabajar. Yo quiero hacer pie. ¿Tiene miedo la patrona? No, no. La patrona dice que descansa. ¿Ve? No, hombre, no puedo descansar. Si yo pudiera, ay Dios. ¿Descansaría? Descansaría todo el día. Pero ya que ella me dio permiso. Voy a venir ya a la sombra. Todo el día voy a descansar. Pero mire, no hace caso a Patulú. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de que están trabajando en tu casa? ¿Por qué pegó el piso? Ajá, llevamos tres meses. ¿Tres meses? Pa. Porque vos viste que pegaste todo el piso, Patulú. El piso y trabajó ahí también la casa. La casa también, el mono. Todos llegaron a trabajar ahí, el cuartito y todo, bien calidad lo hicieron, vos. La calidad quedó, calidad, pues. Quedó bien chilero. ¿Todavía siguen trabajando ahí? Sí, así quedó bien chilero. Eso es gracias a doña Beatriz, va. Gracias a doña Beatriz, que siempre los ha apoyado. Siempre los ha apoyado, siempre los está apoyando, pues. Gracias a ella, pues. También se conoció una buena amistad también con él. Porque, bueno, yo a él lo conozco y ahí, y cada quien va, los que digan, va. Pero yo a él, nomás que le traje, pues. Algo para que él se refrescara. Pero mira aquí se le traje. No, hombre, ese ya no tiene nada. Bien, bien, Patulú. ¿Cómo se le quedó tomada? No, ya no tiene nada. ¿Pues le da pena? ¿Tiene miedo? ¿Ahí le da pena? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Pero por qué tiene miedo? Baja, ahí está, pues. Pa. Pa. Que no digan que tiene miedo. ¿Eh? Ahí está. Ya, ya está. Ya, ya está. ¿Está vale, 27? Esperame. ¿Es calibre o...? No, platicá ahí con él. ¿Es calibre 50? Dale ahí, platicá. ¿Quién te trajo ese jugo de tomate? ¿Ah? ¿Cómo de tomate? Sí, vitamina. Ajá. Es un... Un... Un B8. Le decimos nosotros. ¿Vitamina? ¿Es para que el B8 es como vitamina? Para que se le descaro, dice. Ajá. ¿Va, Chino? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Chino? ¿Qué onda, Chino? ¿Qué onda, Chino? No, es que yo le traje el jugo a más que todo el muchacho. ¿A quién? A los muchachos. A los muchachos. A los muchachos. Le traje el jugo para que se frescara un poco. No hice pesar mal. Me hubieras dicho a mí. O hay celos ahí. Me hubieras dicho, ¿no? ¿Y para qué tengo que ir, Chino? Me hubieras dicho. Y tienes que siempre ir atrás de mí. Eso es lo que te gusta, ir atrás de mí. ¿Por saber quién es la Pepsi? ¿O tal vez quién es la Pepsi? ¿El para ahí? No, porque se lo traje a él. A él, a él. Aparte, cuando digo, Chino, Chino. Ajá. Pero es para él. ¿Te vas a enojar? No, yo no me enojo, va. Entonces, así lo estás haciendo, pues, no te vas a enojar cuando me vas a mirar con la luna que haga así. Hazlo, hazlo, porque ya tú y yo también. Sí. Tengo yo la mía con él y puedes hacer con él también. Sí. Porque los dos tenemos que estar de acuerdo. Si tú me dices, no, no, va. Entonces, tampoco tienes que hacer jugo, va. Pero ahí tú, no sé por qué te pones aquí a reclamar. Simplemente es un jugo y una agüita que le traje a él. Ahí tú. No, pero para qué? Si tú andas con otro, yo estoy con este grupo. Y ya que ellos vinieron aquí a grabar, aproveché de traerle algo yo a él. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Pero decime si hay celos o qué? Yo a Patulú le tengo confianza. Yo a Patulú le tengo confianza, pero ya en esas cosas así. Pero de qué casi él se está pasando, güey. Si él se está pasando un poco, güey. Le traje el agua y está él trabajando. La misma confianza tenía Gerson con el tipo. Sí, me va. Terminó troleando. Guate le decía. Pero vos no vas a hacer así, va. No, Chino lo sabe ya. ¿Ah, ya lo sabe Chino? Sí, por qué tiempo hemos trabajado ahí. El respeto que él me ha brindado. Y ahí él piensa mal, ¿por qué? Y mira Chino, si ella me trajo algo. Un agradecimiento. Y como ella dice que ya tengo tiempo de trabajar con usted. Tres meses ya. ¿Quién te agarró cariño? No, confianza le tengo. La confianza es... Pero ya de la confianza se pasa a otra cosa. Ahí sí ya no. Aparte es cuando yo le diera un beso a él, sí. Ahí sí. Tal vez le gusta Patulú, la Glendy. No sé. Está lejos la tierra. Hasta aquí está lejos. Está lejos. Sí. No, y por eso ella le trajo, dice, su jugo y su agua. No hay problema si a mí me gustara. Oye, no hay problema si a mí me gustara, dice. ¿Ah? No hay problema. Glendy, pero sí le menea el tapete, el Patulú, pues. Ese se llama Giovanni. El tapete. Vamos para acá. ¿Vos Patulú? ¿De qué tiempo te conozco? No sabía que te llamaba Giovanni. Sí, Giovanni. ¡Ah, no jodas! Ustedes son por Patulú. No, no sé, yo lo sé todavía. Su nombre ya pedido. Ah, que sabe todo el nombre. Que sabe todo. Un chica chino. Ahí sí, ahí sí puede decir el chino. Porque hasta el nombre he pedido, puede ser bien enterada tanto. Ya se preguntaba a Brian, me dijo que galleta quería y yo sabía que galleta le gustaba a él. Ah, sí. Yo le digo yo, ¿esas galletas será que le gustan? Y me dice, porque como le digo, vamos para donde la Marta. La Marta vino a mencionar unas ayudas. Y yo pasé comprándome unas galletas. Y me dice, ¿esas galletas tal vez le gustan Patulú? Yo no, esa no le gusta, le gusta Cam Cam. No, no, no era eso que trajo. No. ¿Qué galleta le trajo a la? Cuando yo llegaba allá, me mandaba a traer la refa y todo. Todo es tremendo, Giovanni. ¿Entonces? Ah, no, no es Cam Cam, mirá que es. Es uno de esos. Ah. Ah, de esos panitos. Ah, sencillito ahí. Sí, de esos. No es galleta entonces, es panito. Es panito. Es marino. Ajá. Pues ya te digo, Lendy, así que, si tú lo haces, pues, no te vayas a enojar cuando me vas a mirar a mí, que, no sé, va. Tal vez le lleve alguna cosa a uno, va, y, como tú lo estás haciendo, pues lo voy a hacer yo. Hacer lo que quieras. Sí. La puedes ahí tener hablando, besándole a él, va a hacer. ¿Tú, mamá? No, mamá. ¿Bésándole? Pues sí, no hay nada. Ahí él pierde, porque yo simplemente le estoy dando algo a él, y a él viene a reclamar, o no sé, por eso estoy preguntando, si él tiene celos por mí, no contesta, entonces, ¿qué hay ahí? O sea, ¿por qué viene a reclamar si le estoy preguntando si hay celos? Y él, yo sé que él, ni siente nada por mí, entonces, ¿por qué viene a pelear aquí? Lendi, pero si le sabe usted los gustos también a Chino, ¿no? Sí, ¿qué? ¿A los gustos? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Solo a Giovanni. Sí. Sí.